¡Holi holi chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox, aquí Mailea, sí, Mailea, no soy green, vean esta épica skin, la verdad es que me ha quedado bastante chulo mi green, vean esos ojos y esa boca, tenemos textura en el cuerpo y a poco no soy igualito al green de acá, vean, ustedes comparen, somos como almas gemelas. Y estamos en los Rainbow Friends More porque vamos a ir por los nuevos personajes que han salido, así que se los voy a mostrar, por aquí tenemos a este Blue Monster o como un Blue White o no sabemos si es el Rainbow Friends blanco, también tenemos a Red Dark que se ve bastante, bastante bonito, es como si fuera Darth Vader, ¿verdad? Está súper épico, tenemos también a Blue vestido de Orange y tenemos por acá a este Blue Banana, tenemos a Blue Baldi y tenemos a Green de Dos Cabezas que este ya lo hemos visto en los Backrooms y vamos a comenzar, ok, nos vamos a venir para acá, vean, aquí al ladito de la tienda de regalos, se encuentra este cartel que dice que este skin es totalmente gratis, solo tienes que darle like al juego Y eso es justamente lo que vamos a ir a hacer. Vamos a venirnos al juego que es New Rainbow Friends More, de hecho en la cajita de la descripción les voy a dejar el enlace y justo aquí abajito de donde está el play está una manita que es a la que le tenemos que dar like y listo, ahora sí tenemos que regresar otra vez a Roblox y ahora vamos a darle obtener nuestra skin, ok, parece que nos dice que no, que no la podemos obtener, oye, pero ya le di like al juego. Ok, chicos, tienen que darle muchísimas veces hasta que les den la skin de Blue Banana y vamos a probarnos la forma porque se ve bastante, bastante rara, vean esto, literal, somos una banana, oh, soy una banana, por favor, cómeme, pensé que tenía algo diferente en la espalda, pero es la banana, es el disfraz de banana, vean, no sé si es un minion o el minion va a venir a perseguirme tratando de comerme, vean esto, bastante, bastante cool y vamos por nuestra segunda forma y para eso nos vamos a venir, creo que vamos a comenzar por acá, vamos a irnos hacia la carpintería porque tenemos que ir por todas nuestras herramientas, vamos a tomar el hacha, el martillo y por si acaso, pues también la llave de torcas, ¿por qué no? y nos vamos a ir a la parte del lago, sí, vámonos para el lago, vamos a entrar por esta puerta para no mojarnos y vean esto, oigan, mi piel parece como de cocodrilo, ¿no? de una serpiente, más bien como de serpiente, oh, cielos, incluso la lengua, ok, vamos a entrar en esta primera puerta y vamos a caer aquí al sótano por donde está el capítulo número 2, recuerda, vamos a tener que abrir aquí y vamos a entrar por acá, para todos aquellos que no tengan este skin, pues la de Pink aquí está y vamos a abrir con el martillo esta otra puerta, recuerden que ya habíamos venido hacia este lado y saben que la skin todavía de Woody que utilizamos o que conseguimos en la actualización pasada todavía no funciona hay un montón de bocetos de prototipo, vean, 01, 02, 03, este parece orange, este es como green, blue y en la mesa tenemos el, ¿qué? el 0, ok, ¿qué es esto? es muy raro, parece el Rainbow Friends Black o el Forgotten vean esto, pero es el único que se encuentra como rasgado, como si alguien vino y lo rompió los demás no están así, solamente este, ¿será chicos que esa es la forma real de red o que es el papá de red? ¿ustedes qué creen? ¿qué teoría es la que les gusta más? vean esto, a mí, a mí se me hace que realmente sí va a ser el papá y es el que hizo todas las maldades aquí a los Rainbow Friends, ok chicos, vean, vamos a entrar aquí a la puerta donde dice World Heart, que es donde en la actualización pasada no habíamos encontrado nada y ahora sí que sí, vean, está nuestro coleccionable de blue monster, es un blue blanco, es como si fuera el Rainbow Friends White y vamos a probarnos esta forma, uuuh, cielos, ¿por qué se está cubriendo la cara? chicos, ¿está asustado o será que quiere jugar con nosotros a las escondidas? y a él le va a tocar buscar, por eso va a contar, 1, 2, 3, ¡allá voy! ay, oh, cielos, no quisiera jugar con este blue porque siento que si me encuentra, me va a comer vean esto, bastante, bastante cool, me gustó un montón, eh, tiene el ojo rojo y vean, cuando estamos quietecitos, se tapa los ojos será que aquí le han hecho muchísimas cosas tan feas que tiene mucho miedo, tiene mucho miedo a red ¿o qué es lo que pasa? ok, vamos a seguir y vamos a ir por nuestro siguiente coleccionable vamos a ver si podemos salir por acá, ok, sí podemos y ahora vamos a subir por acá ya tenemos dos, vamos a ir por el tercero y para eso nos vamos a venir por esta misma zona vamos a entrar a esta puerta y nos vamos a ir hacia donde está el granero ok, por acá, vean, por aquí está el green gordito y es que se preguntarán por qué no tengo yo estas skins y es porque mi cuenta está teniendo unos problemas así que Shiba me prestó la suya y por eso es que él no las tiene ok, vámonos por acá, vean, a esta zona del lobby donde nos reciben, esta zona me encanta, me gusta muchísimo es como muy colorida, no sé, me gustaría venir a un parque de atracciones donde tuvieran este lobby, ok, nos vamos a ir a las afueras y por acá chicos, vean esto, será que Blue, será que Blue Monster puede subir por acá oh, claro que sí, incluso siento que como que vuela ok, vámonos por acá, a ver, por allá se ve todo el mapa, ya vieron esa zona de ahí es la zona por la que veníamos oh, bastante, bastante, pues grande está este mapa vean eso, oh no, no puede ser, me caí por aquí se encuentra el autobús, el autobús en el que tuvimos ese fatal accidente no puede ser, pero atrás de él, vean quién se encuentra está el regalo de Baldi y tenemos a Baldi, a ver, a ver, a ver tenemos que acercarnos más listo, mejor me convertí otra vez en Grimm para poder tomar a Baldi tenemos a Blue Teacher que sí es Baldi porque tiene el traje de Baldi clásico, pero vean esto ¿a poco Baldi? ah, sí, esos pelitos, ¿no? su pelito de Baldi yo no sé, pensé que era como la regla que trae aquí arriba pero no, vean esto el Teacher Baldi va a ir por ustedes y no hacen la tarea, así que hagan la tarea hagan la tarea y nos vamos a ir otra vez para adentro vámonos por acá vayan dejando en los comentarios si les gustan las formas, qué calificación le ponen y qué formas les gustaría ver en la siguiente actualización y ahora nos vamos a ir a la zona de acá a ver, qué les parece si nos vamos hacia acá donde está el laboratorio de Red vean, por aquí está el laboratorio oh, esperen aquí está, vean está súper fácil se trata de Orange Blue o Blue Orange si es el Blue disfrazado de Orange cómo pudo caber en ese disfraz oh, nada que ver con la realidad Orange es súper chiquito y es demasiado veloz pero vean, es muy cute se ve muy lindo en una actualización pasada conseguimos a Blue Green y ahora tenemos a Orange faltaría el Purple me gustaría tener a Purple like si a ti también a ver, vamos a volver a convertirnos porque tenemos que irnos ahora por esta zona vean, nos vamos a ir a la guarida de Purple aquí lo dice guarida y hay un dibujo de él de hecho un dibujo sin piernas uy no oh, esperen cuando están los ojos ahí en el ducto de ventilación debemos de tener mucho cuidado porque Purple Purple vean, estira las manos para poder alcanzarnos y te puede matar como en mi caso así que por favor tengan mucho cuidado con eso y vamos de regreso ok, vamos por acá y ahora sí que vamos a tratar de esquivar todos los ojos de Purple a ver, por acá no está tampoco por acá chicos ¿qué le pasó a Purple? se fue ok, llegamos a esta zona como del almacén y por acá arriba por acá arriba vean, aquí está nuestro green de dos cabezas soy yo pero con dos cabezas y veamos esta forma oh, no me puedo mover está como un poco sí, de hecho tiene un bug esta forma porque no podemos movernos sí nos podemos poner la skin pero no podemos movernos con ella pero no hay problema porque yo soy green ok, vámonos para esta puerta ay, salimos al party room ok, pero por aquí no hay nada estas puertas por ahora todavía no podemos abrirlas nos vamos a regresar al spawn y vamos a ir por la última forma que siento que es la más épica la más cool la más increíble de esta actualización y se trata de Red Dark recuerden que tenemos nuestras herramientas son bastante necesarias y ahora nos vamos a ir hacia la puerta aquí donde está el green nos vamos a meter por este pasillo y por aquí está la cueva de Orange pero allá no tenemos que ir así que nos vamos a ir hacia abajo brinquemos tengamos cuidado espero que green me detecte no, sí chicos viene por mí pensé que me iba a dar una oportunidad por ser como él pero olvídenlo así que tenemos que tomar nuestro martillo en mano y nos vamos a venir aquí, vean han abierto ese ducto de ventilación que está al lado al lado de donde abríamos la compuerta para ir por nuestra forma uy, me está esperando ahí vamos a abrir acá listo destruimos la rejilla de la ventilación y vean al fondo se encuentra nuestro último coleccionable y se trata de Red Dark es como una especie de Red Dark Vader es súper épica chicos vean está fantástica está bastante increíble tiene la capa ah, oigan le falta un ojo deberían de haberle agregado algún sonido y bueno chicos así es como conseguimos nuestras 6 nuevas formas aquí en los Rainbow Friends Morph y yo vestida de Red Dark nos vamos a despedir del video espero que les haya gustado muchísimo recuerden suscribirse al canal activar la campanita de notificación y dejarme su hermoso y precioso like yo soy Mailea y nos vemos en un siguiente video bye 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 Adiós.